Mi nombre es Brooklyn Delgado, tengo 17 años y mi inspiración fue porque mi mamá me dio la vida. No literalmente, pero desde que era chiquita me adoptó a mi hermana, me dio todo lo que tengo hoy. Si no fuera por ella, no estuviera donde estoy. Ahora estoy casi terminando high school, saliendo adelante con ella, luchando. Hemos mejorado nuestra amistad mucho porque siempre la he maltratado toda la vida, pero la quiero mucho y ella se merece algo. Yo le había hablado mucho del programa, ella sabía que yo en este tiempo que no estoy sin trabajar, estoy mirando mucho con MiraTV, pero yo a pesar de todo soy muy orgullosa de mis hijas. Yo las siento como que yo las tuve, que son mías, no son adoptadas. Yo le digo a ella que no son adoptadas, ellas son mías, porque desde chiquita ella hasta me copió en las muecas y todo. Yo estoy muy orgullosa de que ella, siempre ella me dice que me quiere eso, pero bueno, me dio la sorpresa de esta obra. Yo le deseo a todas las madres del mundo, las que son madres relativas como yo, que somos madres adoptadas, o para todo, para todas las madres, un feliz día de las madres. Yo también y en especial a mi abuela que está en Miami. Muchos besitos para ella.